Hola y bienvenidos al sexto módulo del MOD, clave de educación financiera para la ciudadanía. Mi nombre es Francisca García y soy coordinadora de este módulo titulado Préstamos, que ha sido desarrollado junto a otros miembros del equipo de trabajo del proyecto Edufinet. El presente módulo trata sobre los préstamos, una de las operaciones más frecuentes realizadas por las entidades de crédito junto con la captación de depósitos de la clientela. A lo largo de este módulo vamos a prestar atención a los supuestos en los que los agentes económicos precisan recabar financiación de terceros con el propósito de satisfacer sus necesidades de inversión o de consumo. De la amplia casuística existente, el contenido de la unidad se centra en los préstamos concedidos por las entidades de crédito a las personas físicas. El segundo apartado analiza las principales cuestiones que todo particular que solicite financiación bancaria se debe preguntar o debe preguntar a la posible entidad prestamista para asegurarse de que se le ofrece el tipo de contrato que realmente requiere por sus necesidades y para evitar que los riesgos asumidos sean mayores que los esperados. Los elementos de un préstamo se enumeran y analizan pormenorizadamente en el apartado tercero partiendo de las personas de los contratantes, es decir, el prestamista y el prestatario y del fiador que es una de las figuras accesorias pero que sirve de refuerzo del deudor. A continuación se estudia por este orden otros elementos del préstamo distintos de los personales, el importe, el plazo, el soporte documental, el método de amortización, la garantía, el tipo de interés, las comisiones, los gastos y el impacto tributario. En el cuarto apartado se exponen las modalidades de los préstamos que pueden clasificarse atendiendo distintos criterios combinables entre sí, haciendo especial referencia a las distintas modalidades en función de la garantía de las que dispone el prestamista. La operatoria de un préstamo desde que se solicita, pasando por cuando se concede y terminando en su cancelación o en el peor de los casos en reclamación judicial del prestamista, lo que corresponde a la ejecución de la garantía hipotecaria, se explicará en el quinto apartado. Para terminar el módulo contaremos con la intervención de un experto en el sistema financiero, José María López Jiménez, quien nos explicará el coste de una operación de préstamo con el ejemplo de un análisis de una operación de préstamo hipotecario vinculado con la adquisición de la vivienda. ¡Gracias!